Estás a punto de escuchar otro mensaje más de la Iglesia Crecimiento de Vida con los pastores Eduardo y Amanda Vázquez. Recuerda que estamos desarrollando un liderazgo con una visión bíblica. Esperamos que Dios hable a ti, a tu familia y sobre todo a tu corazón. Ahora preparémonos para escuchar el mensaje de la Palabra de Dios. Así es que de que va a ser, va a ser, porque Él ya lo hizo. Dios es un buen Dios. Esta mañana quiero compartirle una Palabra que Dios puso en mi corazón porque de una u otra manera creo que ha dañado muchos corazones esta posición en la que hemos vivido y Dios necesita que hoy aprendamos a que Él es un Dios que está en todo lugar, en todo momento, en todo tiempo, pero nosotros necesitamos también estar con Él en todo momento, en todo tiempo y en todo lugar. El tema de esta mañana se llama La Unión de Dos Mundos. Hoy le voy a enseñar algo que Dios me hizo experimentar. Creo yo que tal vez a través de unos 10 años de enseñanza, un poquito cabezón yo, ¿verdad? Le costó a Dios que entendiera, pero bueno, lo importante es que aunque pasó el tiempo fui comprendiendo lo que Dios quería en mi vida. Cuando yo nací en el Evangelio, la manera de ver la vida era así. Me enseñaron que había un mundo sagrado, un mundo santo, un mundo ministerial, un mundo en el que Dios se movía de una manera sobrenatural maravillosamente. Y me enseñaron también que había un mundo secular en el que tenía que, aunque en un momento no quisiera estar, pero que ese mundo secular encerraba los lugares de trabajo, encerraba personas que no conocían a Dios. Bueno, yo creo que todos lo estamos apenas conociendo, ¿no es cierto? Nunca terminaremos de conocer a Dios. Pero en fin, eran dos mundos tan diferentes. Y yo me recuerdo que en esa gratitud que uno siente cuando conoce a Dios, esa gratitud que uno tiene en su corazón por haberlo rescatado de donde uno andaba, uno lo que quiere es servir al Señor, uno quiere hacer algo para Dios. Y entonces me propusieron que si yo quería servir al Señor, iba a tener problema con ese mundo secular, porque en ese mundo secular las cosas más bien no las manejaba Dios. Imagínese usted, yo dije, ¿cómo está ese asunto de que Dios solo está en una parte y no en otra? O Dios tiene influencia en una parte y no en la otra. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo? Yo me tengo que encargar de este mundo mientras dos se encargan de este otro. Y entonces yo creo que cuando tenía como un año de haberme convertido, mi pastor me dijo que yo tenía un llamado al pastorado, yo me puse contento, ya ve usted cómo es uno. Uno le hace un llamado hoy y mañana ya quiere ser. Así es que pensé yo que ya después de ese llamado yo estaba listo para empezar. Y tenía un año creo de estarme congregando. Y empecé a enseñar en las cárceles de mujeres, fue donde mi suegra me llevó para empezar a aprender a predicar. Me daban 10 minutos de tiempo, yo sentía que eran como 5 años predicando, no se me terminaba el tiempo y no se me terminaba y los 10 minutos no pasaban. Y así empieza uno. Y entonces nosotros teníamos algunos negocios con mi esposa en nuestro país. Teníamos corriendo creo yo en ese tiempo unos 5 negocios diferentes, aunque de una manera tenían relación unos con otros. Eran negocios de decoración, negocios de ropa, negocios, bueno. Pero en este comienzo, en el conocimiento de Dios y en ese caminar en dos mundos, uno a veces no sabe cómo hacerle en esos dos mundos. Oí una vez a un hombre hacer dos preguntas y dijo, ¿cómo es eso de que un hombre de negocios es cristiano? ¿De qué se trata eso? ¿Cómo yo entro a ese mundo siendo un hombre de negocios? ¿Cómo entro yo a ese mundo cristiano? Y la segunda pregunta fue, ¿qué significa para mí, dijo este hombre, ser un dentista cristiano? Como que a veces no logramos concebir ese tipo de títulos o conceptos para desarrollar una vida. Como que ahora, ¿qué hago con mi vida? Pues porque ya ando en ciertas cosas y en este otro mundo pareciera que esas cosas no funcionan a la par. Y cuando yo oí a este hombre hacer esas preguntas, me identifiqué, porque pues en aquel tiempo en el que yo comencé, dije, ¿y ahora qué hacemos con los negocios? ¿Ahora cómo, cómo? Porque también oí algo por ahí, es que uno oye muchas cosas, pero uno no entiende muchas cosas. Entonces oí que si quería servir a Dios, tenía que dejar ese mundo secular. Y yo dije, pues y entonces, ¿y cómo hago para trabajar? O sea, si ese mundo secular es donde están las compañías, donde se trabaja, donde están los negocios. ¿Cómo hago yo entonces para no estar ahí, pero tener que estar ahí? He oído refranes como, el trabajo es un mal necesario. ¿Cuántos han oído ustedes ese tipo de conceptos? El trabajo es un mal necesario, como que el trabajo en un momento determinado no fuera parte de una vida en Dios, o no fuera parte de la vida de un hijo de Dios, sino fuera como en un momento determinado, tal vez como una consecuencia de haber caído en el pecado, porque mucha gente piensa que porque Adán pecó, ahora tenemos que trabajar. No hay de otra, hay que sudar la camisola, porque pues ya Adán pecó, ¿qué hacemos? Ya quedó ganarnos el pan con el sudor de la frente, o con el sudor del de enfrente. No importa con qué sudor, en un momento determinado, pero pues hay que hacer algo para ganar el pan. Así es que en ese tiempo empezamos a perder los negocios, empezamos a, las cosas empezaron a ir mal. Y luego viene el consejo espiritual, dice, no se preocupe, Dios le está quitando todo lo que no necesita. Y yo dije, Padre, pero si lo necesito, viendo qué vamos a hacer. Y entonces, vea, y empezamos a perder y vendimos un negocio, y seguimos perdiendo y vendimos el otro negocio. Y siempre hay palabras de consuelo como, no se preocupe, Dios le está quitando lo que no le va a servir. Y yo dije, ¿qué hago? Pero si es lo que me está sirviendo. No, no se preocupe que Dios lo está despojando de todo lo que usted no va a necesitar en este nuevo mundo. Y seguíamos perdiendo y persim perdimos el tercer negocio. Y yo le decía a mi esposa, ¿qué hacemos este? Entonces yo dije, oh, creo que Dios me está quitando lo que un día me puede perder. Y es como uno llega a ser concretura. Para no hacerse la tan larga, perdimos todo. Y yo le decía, Señor, ¿por qué me quitaste todo? Mire la manera, dice, y luego le aplican a uno el pasaje de Jehová, Jehová Dios, Jehováquito, bendito sea el nombre del Señor. Y dije, Señor, si lo que tú das no lo quitas. Bueno, yo pienso que a lo mejor no me lo diste, yo me lo agarré solito cuando no te conocía. Y entonces, bueno, total que empezamos a padecer. Y yo decía, Dios, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo, cómo, 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 cómo funciono? ¿Verdad? O sea, ¿en qué trabajo? Empecé a hacer muchas cosas. Traté de viajar a este país para llevar algunas cosas y venderlas en mi país. Yo seguía en los negocios. Y no, 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 es que Dios te quiere a tiempo completo. Pues uno no conoce ese tipo de vocabulario. Cuando uno empieza en los caminos del Señor, ¿no es cierto? Sí. Pero es que Dios te quiere a tiempo completo. Y yo, ¿y cómo es eso de a tiempo completo? Vas a tener que dejar de hacer todo y dedicarte a su obra por completo. Y dije, ¿qué hacemos con la comidita, la ropa, el calzado, la esposa, los hijos? Dice, Dios se encargará. Se oye bonito, ¿no es cierto? Dice, tú tranquilo, dedícate a hacer la obra que Dios se va a encargar de tu familia. Y uno pues no sabe, si me entiendes aquí. Ah, pues empezamos. Así yo me recuerdo que una vez venía yo de, conseguí un trabajo porque ya necesitábamos y tenía que ver qué hacía. Entonces, me ofrecieron un trabajo y fui y regresé como a las cinco de la tarde bien cansado. Dije, no, hombre, ¿qué estoy haciendo yo? Pero bueno, hay que entrarle. Se me queda viendo un líder y me dice, otra vez a Egipto. ¿Y eso de qué se trata? Otra vez al mundo secular. Y yo dije, ¿qué hago si necesito trabajo? Dice, Dios te quiere en su obra y Él te va a suplir. Y yo decía, pues, ok, está bien. Entonces, yo me recuerdo que empecé a orar, Señor, pues, ¿y cómo? ¿y qué hago? Y yo digo que Dios en su misericordia enviaba gente y me decía, mire, hermano, le mandaron esto. Y, hermano, aquí le regalamos esto y le vamos a regalar un carro. Y dije, no, pues, sí, Señor, gracias. Pero Dios en su misericordia jamás nos va a abandonar, ¿cierto o no? Él nunca nos dejará y nunca nos desamparará. Entonces, empezamos a caminar así. Nosotros pasamos por muchas situaciones muy difíciles. Entonces, lógicamente crecimos en medio de la escasez, fuimos creciendo, aprendiendo a depender de Dios. Mi esposa no estaba muy conforme con la manera que yo miraba las cosas. Pero, pues, yo decía, no, pero es que así tiene que ser. Es que Dios tengo un llamado. Y luego cuando me dijeron del llamado, dije, no, pues, por eso es que tengo que ser llamado al pastor. Y ya después Dios se va a encargar de mí. Bueno, entonces uno empieza a ver esos dos mundos que no puede unir. Pero que de alguna manera necesita de esos dos mundos. Entonces, dije, y entonces, ¿cómo hacemos? Pues, entonces, es aquello de que entraron diezmos, no. Y ahora, ofrendaron, no, no. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? No ofrendaron. Y entonces uno empieza como sin querer a empezar a poner su confianza en las personas, en aquellos que dicen que aman a Dios. Y ya, pero, ¿y qué hacemos con la provisión? Entonces, se vuelve un poquito complejo todo ese tipo de cosas. Por una manera de pensar, en un momento yo creo que nadie con mala intención transmite ese tipo de cosas. Pero no es la correcta cuando Dios quiere prosperarnos en todo lo que hacemos. Yo creo que Dios está interesado en que tú y yo desarrollemos las habilidades, los talentos, las capacidades, los dones que ha puesto en cada uno de nosotros. Y que esos mismos talentos, habilidades y dones sean puestos para que produzcan todo aquello que necesitamos para salir adelante en esta tierra y sacar adelante a nuestra familia. Entonces, a través de los años yo fui entendiendo que yo no perdí todo porque Dios me lo quitó, sino perdí todo porque no estaba haciendo una buena administración. Aparte de eso, creí cosas que no iban a sostener lo que tenía. Y yo dije, no, señor. Entonces, yo creo que yo estoy cometiendo aquí errores que no, que no, que no son, es decir, errores que no son malintencionados, pero tampoco son los correctos. Son errores que están dañando mi vida, dañando mi familia, dañando mi desarrollo. Yo me recuerdo que una vez llegó una hermana y me dijo, Pastor, fíjese que tengo 10 mil dólares ahí que no los necesito ahorita. Y Dios puso en mi corazón, me dijo que se los dé para que usted los invierta. Y en un año me los devuelve. Mire cómo es Dios, lo hace vivir a uno las parábolas. ¿Se acuerda de aquel hombre rico que le dio talentos? Dios va, no me lo va a creer. Recibí los 10 mil dólares y yo no sabía qué hacer con ellos. Después de haber estado en tantas cosas de negocios, haciendo esto, no sabía qué hacer. Yo decía, Dios, ¿qué hago con estos 10 mil dólares? Ella me los llevó así, aquí están. En un año vuelvo. Le dije, pero por los 10 mil dólares, no más hasta en un año la voy a ver, tenemos que congregarnos y par. No, 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 yo estoy diciendo, en un año vengo a recoger mi dinero. Está bien. ¿Qué hago? Dios decía, ¿qué hago con estos 10 mil dólares? No se me ocurría nada. ¿Sabe por qué no se me ocurría nada? Porque tenía esa situación en mi cabeza de que como pastor era pecado que yo hiciera negocios. Porque yo no podía participar de ese mundo secular en el que Satanás me podía envolver y perder. Entonces, mejor estaba en este otro mundo, pero este mundo no me dejaba trabajar con eso. Mira, qué cosa más tremenda. Si es que pasó un mes, pasaron dos meses, pasaron tres meses, cuatro meses y los 10 mil dólares ahí. Por eso es que ahora no juzgo al que escondió el talento bajo la almohada. Ya ve que a veces cuando predicamos somos meros duros, ¿no es cierto? Y dice, y uno invirtió el doble y el Señor le dijo, bien, siervo fiel, ¿verdad? Y el otro también lo multiplicó y el otro miedoso lo metó y dijo, ese que metió el dinero ahí que no supo hacer, que no supo qué hacer, ni siquiera lo metió al banco. Entonces, uno empieza a ser como señalador de cosas que uno piensa que uno no va a pasar por ahí. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que hay personas que señalan cosas, critican, juzgan, y no se dan cuenta que para allá van. Ese es un problema que la Biblia dice, por eso es que mejor uno tiene que observar, escuchar, aprender y hacer lo que uno tiene que hacer. Pero bueno, metí ese dinero bajo la almohada, literal, no literalmente, sino figuradamente. Y ahí pasó dos, tres, cuatro, cinco, seis meses. Y entonces yo dije, ¿qué hago Dios? No puedo invertir. Tampoco puedo comprar nada para la iglesia, nos estábamos pastoreando una iglesia. Tampoco puedo comprar nada para la iglesia, porque no me lo dieron para la iglesia, me lo dieron para que yo haga algo con ese dinero, pero yo no puedo, soy pastor. Soy un hombre llamado a tiempo completo. ¿Qué hago? Y total, para no hacerse la larga, no hice nada. Mire usted qué cosa tremenda. Yo sé que usted me va, no, yo sé que no lo va a hacer, pero tal vez me va a entender. Esa mente me cerró, esa manera de pensar religiosa, me cerró la oportunidad de hacer algo cuando Dios me estaba dando una oportunidad. Por eso es que yo esta mañana no quiero que usted se vaya de aquí sin la oportunidad que Dios tiene para que usted ponga a trabajar sus habilidades, sus talentos y crea que Dios es el que tiene el control en todo lo que Él creó en esta tierra, porque su palabra dice que Él creó los cielos y la tierra, todo lo que hay en ella y nos creó a nosotros con talentos y dones para cultivar todo lo que Él puso en esta tierra y podamos ser bendecidos y ser de bendición a nuestro alrededor. Entonces, yo dije, ¿qué hago? Ya sé, voy a comprar algo para Liles. Dije, bueno, de todos modos, aquí lo voy reponiendo. Me acuerdo que compré creo unas cámaras o una computadora que necesitábamos y compré, y compré, y compré, y compré, y compré, oh Lord, y compré, y de pronto, ya creo que tenía como dos mil dólares y dije, ok, es hora de reponerlos porque la hermana ya no tarda. Los ingresos no suplían tanto como para eso, entonces nos complicó un poquito la vida porque después teníamos que reponer ese dinero. y al final de cuentas tuve que dejar dos carros para cubrir, que tenía, bueno, se pagó, se hizo en pagos, en desorden, que reconozco mi error, tal vez un horror. Y en un momento yo me sentí mal porque dije, no hice nada. Y entonces Dios me dijo, quiero que estudies la vida de Pablo. Te voy a enseñar por qué no pudiste hacer nada con eso que yo puse en tus manos. Y entonces empecé a caminar en la vida de Pablo y me di cuenta que Pablo, al que Dios le cambió la vida y le cambió sus prioridades, no lo dejó sin desarrollar sus habilidades y sus talentos. No sé si usted ha leído la vida de Pablo, que aunque él hacía la obra del Señor, era un ministro del Señor, él seguía trabajando haciendo casas. Y él pudo decir un día, porque ya ve que no es ahora que se critican los diezmos y las ofrendas y que los pastores, ya están vistiendo ese rollo, que no vamos a hablar hoy, pero que en un momento no hay como muy buenos comentarios, entonces ya sucedía en aquellos tiempos. Entonces Pablo de pronto viene y les dice, ¿saben qué? Yo no vengo aquí por lo que ustedes puedan dar, porque estas dos manos, dijo Pablo, ¿sí o no? Me han sido suficientes, dijo, para ganarme lo que necesito. Guau, yo empecé a entender otro punto aquí, dije yo, Señor, o sea que yo sí sigo siendo un hombre de negocios. Entonces el Señor me dijo, es que yo los hice reyes y sacerdotes, porque yo soy un Dios de todo. Yo no quiero que andes con una vida compartida. Tienes un llamado para hacer la obra y dirigir y guiar a un pueblo que voy a poner en tus manos, pero también tengo para ti negocios que puedan suplir tus necesidades. Ah, bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Pero ¿sabe cuánto me llevó al final toda esa escuela? Veinticinco años. Mira usted qué cabezón este pastor. Le costó de veras entender. Veinticinco años de escuela. Veinticinco años para poder aprender en una serie de situaciones. Entonces cuando yo vine a Texas en mi segunda avenida, así les digo yo, en mi segunda avenida, porque ya había tenido una aquí. Lo primero que hice fue ir a la ciudad y registrar dos cosas. La iglesia a la que Dios me había llamado y la compañía que siempre había tenido en mi corazón de remodelación. Y entonces inscribí las dos por fe, porque no tenía nada de ninguno. Porque entendí que mi vida no podía ser separada en un mundo espiritual, metido en una burbuja, sin participar del otro mundo que también Dios lo había creado para que yo desarrollara mis habilidades y mis talentos. Y pudiera en un momento dar a conocer a través de mi vida con un ejemplo de que nosotros podemos trabajar duro, tener compañías, tener buenos trabajos, hacer nuestro 100, pero servir a Dios en lo que lo tenemos que servir. ¿Me explico esta mañana? He oído a muchas personas justificar su falta de servicio, su falta de entrega, su falta de búsqueda al Señor, porque el trabajo, la empresa, la organización, la compañía, no les permite hacer lo que Dios quiere. Pareciera que el mundo secular, que es el que suple las necesidades, no le permite en un momento determinado a los hijos de Dios hacer lo que Dios quiere, porque tienen que ganar el sustento, tienen que ganar la provisión. Pero Dios quiere que nosotros aprendamos algo diferente esta mañana. A raíz de cómo yo hago Dios para unir todo y entonces hacer tu voluntad en todo y tener la provisión que dice tu palabra cuando dice que busquemos primeramente el reino y su justicia y lo demás será añadido. ¿Qué es lo que Dios quiere hacernos entender o darnos un mayor entendimiento esta mañana para que nuestra vida tenga mayor productividad, pero también tenga un mayor acercamiento a Él que es el que realmente provee todas las cosas? Génesis capítulo 2, versículo 15 dice Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. El Señor nunca descartó el hecho de que el hombre tuviera que trabajar. ¿Qué dice la Biblia? El que no trabaja. O sea que el trabajo es parte de la bendición. Diga conmigo, el trabajo es parte de la bendición. El trabajo no es un mal necesario. El trabajo fue creado por Dios. El desarrollar empresas, el desarrollar compañías, el desarrollar organizaciones que no sólo generen bendición para nosotros, sino que esa bendición pueda bendecir a gente a nuestro alrededor es parte de la voluntad de Dios. Es parte de lo que Dios planificó. Yo creo que Dios está interesado en que usted y yo entendamos que la razón por la que tenemos que buscar a Dios, escuchar la enseñanza de su palabra, estudiar la palabra, es para entender que la vida no es tan difícil como nosotros nos la hemos hecho en esta tierra en una manera de pensar equivocada. ¿Cuánta gente en esta tierra no se quiere levantar el lunes para ir a trabajar? Porque no lo ven como parte de la bendición, sino como parte de un sacrificio. No lo ven como el venir el domingo a la iglesia alegre. Vamos a escuchar la palabra y nos vamos a gozar y vamos a adorar a Dios. Es exactamente lo mismo que vamos a ir a hacer al trabajo en el que nosotros estamos desarrollando las habilidades. Porque así como Dios está en este lugar para revelarnos su palabra, para bendecirnos, para fortalecernos, para sanarnos, para liberarnos, estará también contigo allá donde trabajas, allá donde tienes tu compañía y te dirá que ahí está Él, su poder, su fuerza, su presencia, ese Dios maravilloso que hará prosperar todo lo que emprendas. Es verdad. Nosotros no podemos sentirnos solos donde pensamos que Él no está porque Él está únicamente donde nosotros hemos aprendido que está. A ver si me explico esta mañana. Como que en un momento no entendemos nuestro nuevo comportamiento debido a que aunque pertenecemos a dos mundos, no son dos mundos, es uno solo, pero que uno depende del otro. El mundo natural dependerá del mundo sobrenatural. Pregunta, ¿cuántos queremos tener una buena vida? Una vida larga, una vida abundante, una vida maravillosa. ¿Qué dice la Escritura? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, pero antes de pasar a lo que te vaya bien, cuando digo madre es en el buen sentido porque algunas personas de ese madre es como así un poco fuerte, pero papá y mamá, honrar a papá y mamá, dice la Escritura para que te vaya bien. ¿Para que nos vaya cómo? Ah, no, 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 gracias. ¿Para que nos vaya cómo? Para que nos vaya bien. Dice, para que seas de larga vida, para que todo lo que emprendas prospere. Si nosotros entendemos que la bendición de Dios, que la obra sobrenatural de Dios en ese mundo de trabajo, en ese mundo de compañeros de trabajo, en ese mundo de jefes, en ese mundo en el que muchas veces creímos que no deberíamos estar, pero tenemos que estar, Dios está haciendo la parte que nos toca. Si nosotros aprendemos en el mundo sobrenatural y espiritual que hay principios que van a gobernar ese mundo maravilloso que Dios puso para que lo cultivemos y lo cuidemos. ¿Me explico esta mañana? Entonces, si hemos oído refranes como el que le acabo de mencionar de que el trabajo es un mal necesario, creo que nosotros debemos aprender a darle vuelta a la tortilla. ¿Por qué razón? Porque sin darnos cuenta, el mundo secular está gobernando el mundo espiritual al que nos da la oportunidad de estar de vez en cuando. ¿Sí me entiende? ¿Por qué? Si no trabajo, voy. Si no tengo compromisos, lo hago. Es más fácil romper un compromiso con Dios que romper un compromiso o desechar una oportunidad en el mundo que en un momento hemos creído que es el que nos suple nuestras necesidades. Iba a ir, fíjese, pero me salió mi trabajito, hombre. ¿Y sabe qué? Me iban a pagar el triple. ¿Y qué tal si Dios dice que trabaje y que no te paguen? ¿Ha oído usted cuánta gente trabaja y no le pagan? ¿Cuántos de nosotros creemos que la salud que tenemos viene del Señor? Si nosotros no tenemos la provisión de Dios, no podremos trabajar para lograr la provisión que se ve o la provisión que viene de ese mundo que Dios programó para bendecirnos. Si el trabajo lo instituyó Dios, debe ser parte de lo sagrado, debe ser parte de nuestra adoración, ¿sí o no? debe ser parte de nuestro desarrollo, debe ser parte de nuestra salud. ¿Cuántos creen que trabajar es saludable? Trabajar pone a funcionar, yo no sé cómo hay gente que ya se quiere retirar, ya no mira las horas de retirar, no ha llegado ni a la edad pero ya se quiere retirar, como que el objetivo es dejar de trabajar. yo le digo a Dios permíteme trabajar hasta el último suspiro de mi vida. Que cuando ya esté así ya me les voy mis hijos me voy a casa pero dígame todavía que te compongo antes de irme algo, hacer algo. Hermanos el trabajo debe ser parte motivacional en nosotros, debe inspirarnos, no debemos ay es lunes otra vez a trabajo. Le voy a dar una noticia, dice la Biblia que al perezoso la pobreza le llega solita, no la tiene ni que llamar, le llega rodada, le llega sin pedir, dice al perezoso, usted cuánta, usted cree que hay gente que trabaja y que trabaja duro y que es perezosa? van porque tienen que porque si no no hay cheque pero otra cosa es ir y disfrutar lo que usted hace por eso siempre recomiendo ok empiece a trabajar en lo que le aparece pero logre trabaje luche por llegar a hacer lo que a usted lo deleita hacer porque no hay como trabajar en lo que a uno le deleita hacer cuando usted llega y se entrega ese trabajo si o no pero imagínese que triste ir a un lugar donde usted no quiere llegar y sabe y sabe que es lo más triste que si no llega contento y alegre nunca va a salir de ahí porque no va a salir de ese trabajo no porque va a llegar a otro y la situación va a ser igual estaba leyendo cantares yo dije señor necesitamos salir de esa división de esto esto es de Dios y esto no es de Dios esto si es todo es tuyo hasta Satanás es de él quien creó a Satanás quien tiene el control Satanás llega hasta donde Dios dice usted tiene que sacar ay es que ese diablo me la está haciendo difícil es que ese diablo es que me agarro aquí es que me agarro ahí es que me agarro ahí entonces Dios quien es pero sabe muchas veces porque porque tenemos a Dios metido en un marco en un molde donde Dios no mete la mano de este otro lado pero tenemos que entender hoy que si somos hijos de Dios Dios va a estar con nosotros en todo tiempo en todo lugar en todo momento en las situaciones difíciles en las situaciones alegres en todo tiempo Dios va a estar con nosotros así como nos resuelve la vida en la familia también en el trabajo con la esposa con el compañero de trabajo con los hijos con el jefe con todo Dios va a trabajar para nuestra bendición tenemos que aprender a ver a Dios en todo digo amigo aprender a ver a Dios en todo hasta en la cajera de la tienda cuando te recibe con una cara así como de limón y dice gracias Señor porque me estás enseñando a amar a los que tienen cara de limón o sea no importa en un momento que actitud tenga la persona que tengas a la par bueno no aquí allá si me entiendes ni la cara que tenga ni la actitud que tenga si tú crees que Dios está en el asunto todo obrará para bien todo obrará para bien pasa en la carretera una llanta y ahora que hago se parquea por ahí pum la otra llanta hay gente que dice ay no estoy saliendo de una y para acá como que va de una y de otra y como no lo ve como Dios lo ve piensa ese diablo mentiroso pero te tengo te tengo pero cual tengo si es que el único que lo puede tener donde debe estar es Dios nuestro Padre porque más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo pero debemos caminar en ese mundo que le hemos llamado malmente secular un mundo donde Dios hace obras sobrenaturales un mundo donde su santidad puede estar porque va usted y es un hijo que lo ha reconocido y que cree que él lo va a guardar donde quiera que usted esté me explico esta mañana entonces leyendo cantar ha oído usted eso de que música cristiana y la música del mundo yo dije cuando se convirtieron esos cantos porque se supone que un cristiano es el que recibió a Cristo si o no dije yo y cuando ese canto recibió a Cristo para que se le llame cristiano ahora hay música inspirada por gente que tiene a Dios si o no hay música inspirada para cantarle a la señora o no ay eso es del diablo no le puede cantar un bolerito a la señora yo me recuerdo que hace muchos años prediqué un mensaje ya ve que a mí me gusta ponerle nombres así que marquen que quede ahí para que se recuerden en un momento que tengan la necesidad y entonces hice un tema y le puse amaneció otra vez entre tus brazos no para que quise hasta en el periódico me sacaron porque era una predica para animar a los matrimonios y entonces como yo no voy a anhelar amanecer otra vez en los brazos de mi esposa pero no le voy a cantar la montaña se moverá se moverá entonces tengo que cantarle algo que ella pueda percibir entender si o no entonces porque le decimos la música del mundo hay buenos boleros o no hay música romántica pero yo le voy a enseñar algo esta mañana que va a bendecir su vida entonces hemos sectorizado así como esto es del diablo este es del mundo secular este es del mundo espiritual si me entiendes hasta ropa esa es la ropa del diablo yo no sé si el diablo se pone ropa pero esa es la ropa del diablo y esos pantalones y esas faldas y es un desorden por tener esas divisiones así hasta en la casa si me entiendes en lugar de unir matrimonios de unir familias estamos separando familias con una serie de de pensamientos equivocados por una mala enseñanza religiosa que no lleva nada dice Cantares nada más escribí aquí un pedacito para que yo sé que se me pueden emocionar ah si me besaras con los besos de tu boca grato en verdad es tu amor más que el vino que tremendo hay gente que hasta para dormirse y entrar al capítulo siguiente con la señora o el señor casi toman la santa cena antes de hay cosas hay cosas que pero mire aquí que entrada la que podemos tener en un momento determinado como nosotros no podemos tener esa libertad de expresar esa pasión y seducir de una manera correcta si con una manera de pensar santa en el orden divino de Dios porque Dios dejó todo lo que creo para que el hombre y la mujer disfruten si me entiende trabajen se gocen tengan una vida maravillosa entonces dice grata es también de tus perfumes la fragancia tú mismo eres bálsamo fragante con razón te aman las doncellas hazme del todo tuya mejor ya no voy a seguir con cantares pero el punto aquí es que nosotros tenemos la libertad de expresión nosotros no tenemos que sectorizar la música del mundo la música cristiana no, no es la música que me es lícita pero que no me conviene porque no edifica es más difícil caminar asumiendo la responsabilidad de nuestras decisiones por lo que no conviene o por lo que conviene que caminar bajo reglas establecidas cuánta gente le encanta caminar bajo reglas establecidas los muchachos a veces dicen mire pastor quisiera saber hasta dónde podemos llegar con mi novia para no pecar hasta dónde puedo llegar agarren la manita aquí o puedo subir aquí como que uno tuviera que dirigir por reglas los comportamientos y no por asumir responsabilidades me explico esta mañana si usted cree que le es lícito pero no le conviene pasar de la muñeca de la muñeca de la mano usted debe tomar la decisión de no pasar de allí no tenemos que ponerle una regla a los pastores porque a ver que es lo bueno que es lo malo dígame si no mucha gente anda preguntando y esto es bueno y esto es malo y esto es de Dios o esto es del diablo o esto de quien es necesitamos asumir responsabilidades por criterio en el conocimiento de la voluntad de Dios y de lo que nosotros mismos creemos que seremos capaces de hacer o de no hacer o de sostenernos o de no sostenernos entonces hay un pasaje en Corintios 10.23 en la que Pablo le habla a los corintios y les dice todo es lícito que le parece eso todo pero no todo es de provecho ha oído alguna vez alguna persona dice mire será malo tatuarse y luego sacamos Levítico no es que me voy a tatuar el rostro de Jesús no es que es que es la la cruz de Cristo es que es el nombre de mi amada porque tenemos que establecer una regla para hacer o no hacer cuando lo que tenemos que hacer es llevar a la gente a la conciencia de lo que va a hacer si es provechoso o no y entonces en lugar de usar Levítico para establecer una norma y una regla que tiene que obedecer porque desafortunadamente el evangelio se ha vuelto así si o no es que en la iglesia me lo prohíben en la casa no entonces en la casa si lo puedo hacer entonces no se trata de reglas se trata de convicciones por entendimiento de una vida en Dios entonces mire como la gente le hablaba a Jesús no crea que solo en estos tiempos pasan estas cosas también pasaban allá con Jesús y entonces dice en Lucas 6 6 al 11 dice y en otro día de reposo entró en la sinagoga y enseñaba y había allí un hombre que tenía la mano derecha seca y los escribas y los fariseos o sea la gente que le gusta vivir por religiosidades moldes normas tradiciones y que no renuevan su mente porque dice la Biblia que seamos renovados en el espíritu de nuestra mente no es cierto por el Espíritu Santo entonces mire Jesús como les contestaba dice aquí los escribas y los fariseos observaban atentamente a Jesús para ver si sanaba en el día de reposo mire el interés que estos hombres tenían a ver si infringía Jesús una ley y entonces dice porque el objetivo a fin de encontrar de que acusarle versículo 8 pero el sabía lo que ellos estaban pensando y dijo al hombre que tenía la mano seca levántate y ven acá y el levantándose se le acercó entonces Jesús le dijo yo os pregunto a los fariseos y a los escribas es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal para salvar una vida o destruirla mire como Jesús aplicaba lo que Pablo está diciendo en Corintios no es tanto que él era lícito sino que iba a ser de provecho hay gente que le encanta irle a decir a otra gente las verdades en la cara si o no y también hay gente que le encanta que le digan las verdades entonces están en lugares donde las verdades vuelan si me entiende y ahí están amén aleluya gloria a Dios y como no vino el fulano este mensaje era para le hubiera caído perfecto es que este es el que necesita y yo luego viendo a la de la par para ella pero Jesús experto en cambiar las cosas dice que es más provechoso dejar a este hombre enfermo o sanarlo como que Jesús no le puso tanta atención al día de reposo y no le puso tanta atención a las reglas que lo limitaban porque él sabía que su padre lo que quería era que él hiciera lo correcto sin infringir las reglas como que Jesús hacía pensar a la gente ¿sabe que lo que necesitamos nosotros aprender? es aprender a pensar porque cuando usted sigue reglas no tiene mucho que pensar ¿si o no? no robarás no la piensa pero roba porque para uno muchas veces robar es ir a un lugar de noche con la cara tapada una pistola en la mano y si no uno hasta tiene la manera eso es el asalto el robo pero que tal cuando se lleva una grapa que no es suya y se la llevó de la oficina donde trabaja para una de sus hojitas que necesitaba cuando trabaja en una oficina y hay sellos postales y uno ay necesito mi sello pero no es suyo pero usted se lo pone en su cartita y lo manda el señor dice me estáis robando en mis diezmos y mis ofrendas el problema es que nosotros tenemos patrones establecidos de lo que nosotros creemos que es robar y no hacemos sentido en una manera correcta de pensar para poder tener la convicción de tomar una decisión provechosa y no destructiva entonces lo que Jesús hacía en este tipo de actividades y de actitudes era hacer pensar a la gente diga conmigo hacer pensar a la gente cuantos creen que necesitamos aprender a pensar sabe usted que mucha gente por no pensar se casó con quien no debía no la pensó fue la emoción el hombre de mi sueño ay es que tan lindo es que es que ay como me atiende como me cuida todo lo que me dice todo lo que me regala ay no este es el hombre emociones por eso el Señor dijo necesitan dominio propio porque esta almita solo ganas esta almita solo deseos pero esta almita hay que decirle almita tranquila David dijo alma mía dijo no se te olvide ninguno de los beneficios del Señor sabe usted que esta alma se le olvida hoy Dios hace un milagro en tres semanas ni se acuerda yo he visto a mucha gente después de un milagro llegar a la iglesia Dios gracias tres semanas más tarde ni se acuerdan donde queda la iglesia emociones y las emociones son las encargadas de hacernos de pronto aparecer en situaciones difíciles venga conmigo aprender a pensar y hay que aprender a pensar en frío para hacer lo que hay que hacer entonces Jesús los hacía pensar y entonces dice después de mirarlos después de mirarlos a todos a su alrededor dijo al hombre extiende tu mano y él lo hizo así y su mano quedó sana ahora yo me puse a pensar porque Jesús les hizo la pregunta y se los quedó viendo yo me pregunto ¿quién le contestó? ¿quién le dijo que sufra para siempre? ellos sabían que eso no era correcto se los quedó viendo y como no hubo respuesta dijo César cuando nosotros tenemos la convicción plena en nuestro corazón de hacer lo que Dios quiere que hagamos nadie nos va a poder contradecir yo siempre le he dicho a las personas ya no hable de tantos versículos hable con sus hechos con su vida porque eso nadie se lo va a poder negar si me explico esta mañana hay gente que se pone ¿y usted por qué diezma? y ahí le están robando el dinero y ahí y entonces la gente no pero es que mire que la Biblia dice y ahí están en discusiones usted viva muestre las experiencias de la bendición de Dios cuando tiene cielos abiertos y eso nadie se lo va a contradecir porque es una experiencia personal que si la gente quiere tomarlo para bendición de su vida que bueno y si no usted siga disfrutando lo que Dios hace con usted por eso es que nosotros necesitamos aprender a pensar para vivir como vivió Cristo el otro día me encontré un hombre trabaja con nosotros y me dice mire, mire, mire me le quiero hacer una pregunta ¿ustedes dónde están? me dijo porque usted da charlas ¿verdad? da pláticas bueno no sabía exactamente qué hacía pero me dijo usted da enseñanzas y le dije sí, sí estamos ubicados en tal lugar y usted puede llegar cuando quiera y estamos sí, me dijo es que me llamó algo la atención mire, me dijo yo tengo 52 años me dijo el hombre y uno de los desafíos de mi vida ha sido aprender a ser papá y he leído tantos libros me dijo para cómo ser un buen papá y usted acaba de decir algo importante y que nunca yo me había puesto a pensar en una de sus enseñanzas porque fíjese que entré a su página y encontré una enseñanza y me puse a escucharla mire como Dios obra y usted dice ahí en esa enseñanza me dijo que para ser un buen papá lo que tengo que hacer es ser un buen hijo porque le voy a enseñar a mi hijo con mis hechos con mi vida como se debe comportar entonces siendo un buen hijo doy ejemplo a mi hijo y como añadidura soy un buen padre he conocido mucha gente llena de conocimiento ha leído libros que yo me quedo asombrado y su vida está del otro lado de todo lo que ha leído pero sabe que lo triste que aconseja medio mundo y le dice a los hijos como se deben portar y que deben hacer y que no deben hacer pero que hay de su vida como hijo el punto aquí es entonces el me dijo sabe que pasó cuando hizo enseñanza me hizo pensar y lo que usted dice tiene sentido y es más simple de lo que yo me imagine así es que hágame el favor denme la dirección entonces le dije ahí mismo donde usted entró abriré el mensaje ahí están todos los datos el punto aquí es que yo creo que muchas personas hacemos muchas cosas porque es lo único que hemos aprendido o lo único que hemos oído que hay que hacer pero Dios quiere renovarnos en el espíritu de nuestra mente para que aprendamos a pensar diferente y entonces podamos tener mejores y mayores cosas que él ya preparó para cada uno de nosotros me explico esta mañana Dios necesita hacernos pensar voltease a su vecino dígale tenemos que aprender a pensar entonces probablemente el vecino le va a decir no te preocupes yo ya sé pensar sí pero aprendamos más dígale verdad que todos los días se aprende así es que si nosotros aprendemos a involucrar a Dios en todo lo que hacemos tendremos respuestas que en un momento no tengan que ir exactamente respaldadas por un versículo pero sí por la voluntad de Dios en las decisiones que tomemos por convicciones personales usted no tiene que convencer a otro para que vaya a la iglesia para que reciba enseñanzas para que diezme para que ofrende usted simplemente tiene que tener una vida ejecutando los principios que cree y esa vida va a dar a conocer a otros la vida que Dios quiere hay otro ejemplo que me gustó en Mateo 19 3 ah pero no me voy a ir sin decirle aquí lo siguiente en el versículo 11 después que Jesús hace el milagro de este hombre de la mano seca dice pero ellos se llenaron de ira y discutían entre sí que podrían hacerle a Jesús ni les importó que el enfermo sanara mire que triste la religiosidad que triste sectorizar a Dios para que esté en unos lugares y en otros no para que su voluntad se haga en un lugar y en otro no ni les interesó que el paralítico ya su mano estaba normal se llenaron de ira hay gente que cuando oye un mensaje que no encaja con su religiosidad con su costumbre con su tradición generacional en lugar de pensar y decirle Señor me estás hablando será que he caminado equivocadamente en una manera de pensar y que tú tienes una nueva manera de pensar para mí necesito que me aclares ciertas cosas que estoy escuchando que a mi entender en el momento no me parece no entiendo pero necesito que me aclares pero podrá hacer Dios eso con alguien que se llene de ira ese mensaje es del diablo donde me vine a meter eso no es de Dios y se cierran eso fue lo que ellos hicieron se cerraron no se pusieron a pensar en lo que Jesús estaba haciendo ellos solo querían vivir bajo las normas y las reglas que traían de costumbres tradiciones religiosidades ancestrales y que no querían perder y que no se estaban dando cuenta que tenían a Dios enfrente al Mesías que siempre habían esperado y que tenían enfrente y no sabían que estaba ahí ¿sabe cuánta gente hay viajando a Jerusalén para ir a ver dónde caminó Jesús? yo me pongo a ver videos no he tenido la oportunidad de ir quisiera y ojalá pueda hacerlo pero sabe que es lo que yo me pongo a pensar cuando veo tantas cosas digo tanta gente interesada en saber dónde Jesús estuvo dónde Jesús oró dónde Jesús y no que sea malo ¿sabe cuál es el problema? que no saben dónde Jesús está hoy todavía siguen creyendo que anda en un crucifijo que anda clavado cuando Jesús ya fue sepultado y resucitó al tercer día y está con nosotros en todo lugar para bendecirnos y ayudarnos a caminar como Él caminó en aquella tierra lo importante no es dónde Jesús caminó es dónde Jesús está caminando es que es lo que Jesús está haciendo hoy por su Espíritu Santo eso es lo que necesitamos si me explico esta mañana entonces la otra historia dice y se acercaron dice a Él algunos fariseos para probarle diciendo es lícito a un hombre divorciarse mire cuántas polémicas hay por el divorcio o no divorcio mire que tremendo pero es lícito o no es lícito pero si se puede o no se puede pero si me divorcio o no me divorcio pero que hago entonces le llevaron esa pregunta a Jesús a ver Jesús que nos dices de eso pero ellos le estaban probando ellos dijeron si dice que no le sacamos la carta de Moisés entonces Jesús respondiendo Jesús versículo 4 dijo no habéis leído sabe usted que mucha gente habla por lo que oye pero no por lo que estudia si o no pues eso le decía yo puedo tatuarme Levítico dice no porque no leen y dice nosotros sabes que somos templos del Espíritu Santo dice que nosotros fuimos comprados que ya no nos pertenecemos eso está escrito si o no que ya no nos pertenecemos y eso lo va a encontrar usted en primera de Corintios 6 15 ahorita me regreso a la historia no voy a pensar que ya me fui de ahí la voy a dejar para medias lo que estoy diciendo es que las convicciones que necesitamos tener es por el conocimiento de la palabra pero si no estudiamos la palabra y no recibimos enseñanza de la palabra como aprenderemos viviremos por tradiciones viviremos por costumbres Job dijo de oídas te había oído mas hoy mis ojos te ven cuanta gente está viviendo de oraciones de hace 20 años porque así se hacían yo oigo personas hasta que para orar por los alimentos repiten una oración que yo los oí hace unos 15 años todavía están repitiendo la misma oración ni siquiera la oración de los alimentos han renovado imagínese bueno pero ese no es el punto entonces si nosotros entendemos o no sabéis dice el Señor pero esta es primera de Corintios 6 15 o no sabéis versículo 19 de Corintios 6 de primera de Corintios 6 que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros ah bueno entonces quiere decir que mi cuerpo no es mío entonces yo no tengo que estar preguntando si me tatúo o no me tatúo y lo que haces es preguntarle al dueño que te parece si me hago un corazoncito con una flecha atravesada el dueño es el que te va a decir si si o no pero si tu consideras que tu cuerpo es tuyo y que puedes hacer lo que se te da la gana con tu cuerpo tu vas a hacer al final de cuentas lo que tu quieras hacer con tu cuerpo si o no si o no cuantos tenemos un plato de comida enfrente y decimos me lo merezco me lo merezco ya sudé toda la semana me porté bien ahora si véngase esa es conclusión nuestra pero si le preguntamos al dueño de este cuerpo no mi hijo todavía no todavía no está para esto le faltan otros sus cinco meses y entonces si ya puede probar un poquito pero nosotros mismos somos los que decidimos en nuestra manera de pensar lo que creemos que nos conviene pero bueno me regreso al pasaje donde iba y entonces dice que el señor cuando le preguntaron del divorcio dijo no habéis leído que aquel que los creo mire la respuesta que dio desde el principio los hizo varón y hembra y añadió por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne versículo 6 por consiguiente hablando Jesús ya no son dos sino una sola carne por tanto lo que Dios unió o lo que Dios ha unido ningún hombre lo separe ahí dijeron ellos aquí lo agarramos lo tenemos entre la bolsa ya es tú hoy sí él dice aquí en pocas palabras que no entonces mire pues ellos dijeron entonces por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla a ver tú que te la sabes todas es que imagino que la gente cuando lo quiere probar a uno es tremenda es tremenda porque le quiere buscar el lado donde le tuerza a uno el brazo por eso es que usted va a salir de aquí sin el brazo retorcido libre para tomar la nueva oportunidad de Dios y hacer las cosas como Dios quiere para que la vida le florezca donde quiera que usted esté y entonces él les contestó versículo 8 les dijo por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres pero no ha sido así desde el principio versículo 9 y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer salvo por infidelidad se case y se case con otra comete adulterio esto ha sido una polémica para mucha gente en serio ya sea para rehacer su vida ya sea para iniciar su vida o para querer hacer la voluntad de Dios ha sido una polémica tremenda entonces mire pues entonces dice el versículo 9 y yo os digo él ya aclaró quien dijo que dijo Dios papá que dijo Moisés y ahora dice yo os digo estamos en el versículo 9 y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer salvo él está estableciendo lo que él cree lo que él haría si me si me explico esta mañana entonces oiga lo que dijeron los discípulos versículo 10 los discípulos le dijeron ya no fueron aquellos que lo estaban probando ya fueron los discípulos dijeron esta cosa entonces aquí hay que preguntar voltea ese suicidio y dígale si no entiendes pregunta porque una cosa es quedarnos con nuestros pensamientos es que a veces uno se queda con la licuadora esa que tenemos el otro día le dije que se llama círculo hermenéutico empieza la licuadora a darle vueltas y no, 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 no dijeron los discípulos ah bueno esto ya no se trata solo de los fariseos ni de los escribas aquí ya tenemos que ver nosotros dijeron ellos aquí ya aquí ya nos involucramos aquí es donde yo lo invito a usted a participar de la conversación la otra era con los escribas los fariseos los religiosos esta ya nos compete a nosotros entonces los discípulos mire que tremendo los discípulos cuando oyeron eso los discípulos dijeron no, no aquí ya nos involucró a todos nosotros esto que está diciendo aquí el Señor ya está difícil pero estamos aprendiendo que Dios es un Dios de todos si o no que no se trata de esta parte sí esta otra parte no y esta parte aquí como la gente que cree que cometió un error Dios lo desechó o que la gente que cree que porque cree que todo está haciendo bien la quiere más que a los que no hacen todo bien me explico esta mañana tenemos que aprender a conocer a Dios entonces los discípulos le dijeron si así es la relación del hombre con su mujer mire que tremendo estos muchachos dice si de eso se trata si aquí ya no hay vuelta atrás va como que si aquí ya ahí quedamos no conviene casarse wow esa fue la reflexión de ellos si las cosas van a ser así mejor no nos casamos ¿por qué? ¿por qué? oiga esto porque es más fácil hacer una decisión con la esperanza de revertirla si no sale que hacer una decisión y permanecer en ella hasta lograrlo ¿si o no? es mejor caminar con la opción ¿si o no? por eso hay mucha gente que no se casa no dice mejor así juntitos 40 años de vivir juntos ya viste no necesitamos casarnos porque nunca quisieron un compromiso que los determinara así una responsabilidad que deberían sostener hasta el último día de su vida a través de un compromiso porque siempre tienen la puerta abierta cualquier cosa yo le pregunté una vez a una hermana y le dije hermana ¿por qué no se casa? si ya tienen como 25 años de vivir juntos ¿por qué no se ponen en orden? ¿qué le cuesta? dice ay no le digo la verdad hermano le dije sí es que todavía no estoy segura 25 años no estaba segura oiga ¿qué dice la Biblia? ¿qué dice la Biblia? y aquel que pida dudando que mejor no pida no podemos caminar en a ver si la cosa funciona o no funciona entonces aquí no se trata de ver qué vida tuvo o qué tuvo en la vida aquí se trata de ver qué vida quiere yo no sé si estos hombres ya estaban casados o no estaban casados pero independientemente ellos dieron su opinión dijo aquí lo mejor es no casarse pero si ya estaban en el barco entonces aquí el punto está en que tu vida comienza cuando conoces el camino a seguir yo no sé dónde te encontró Dios yo no sé en qué etapa de tu vida Dios te encontró en qué etapa de tu vida estás pero si hoy estás aprendiendo cómo debes caminar es de aquí en adelante que debes empezar a tomar decisiones para tener una vida conforme a la voluntad de Dios porque Dios no te va a exigir cuentas de la vida que quedó hace cinco minutos atrás escucha lo que estoy diciendo esta mañana porque mucha gente piensa ay entonces yo no hubiera ay entonces si hubiera ay no ahorita no se trata de que hubiera y que no hubiera se trata de que va a haber de aquí para adelante de aquí diga conmigo de aquí para adelante de aquí para adelante de aquí para adelante de aquí para adelante cómo estoy cómo voy qué tengo que hacer esa es la verdad porque Satanás está listo así afilándose las pezuñas ahorita te recuerdo hasta lo que no por eso hay mucha gente que vive acusada porque usa la palabra que apenas está conociendo y entendiendo para juzgar su pasado cuando su pasado no le va a servir de nada lo único que le va a servir es la palabra aplicada a su vida presente a este tiempo que tiene que iniciar una nueva vida por eso es que cada mañana son nuevas sus misericordias cada mañana Dios abre los cielos sobre sus hijos para darnos la oportunidad de tener un nuevo comienzo con la convicción de su palabra y vivir esa palabra me explico todos los que estamos aquí estamos en la meta de salida qué vida queremos ah bueno entonces quiere decir que para casarme la tengo que pensar dos veces y realmente tengo que ver con quién lo voy a hacer voy a reiniciar mi vida voy a comenzar de nuevo voy a una nueva aventura pero yo me voy a asegurar ya no va a ser con tantas emociones y tantos deslumbres que le bajan el cielo las estrellas y tal si me entiende y después ni estrellos ni cielas ni como dijo alguien me ofreciste que me ibas a comprar ropa todo y todavía después de 10 años ando con el vestido de mi boda mis hermanos Jesús hacía sentido con lo que convenía más que con lo que fuera lícito porque no todo lo que es lícito conviene que es lo que a mí me va a bendecir de aquí en adelante entonces yo creo que cuando el Señor nos hace entender la palabra con la libertad de decidir y de comenzar de nuevo no tenemos por qué venir a despulgar dijera alguien o a desenterrar todo aquello que ya fue y ahí sí póngase a cantar ese corito que dice ya lo pasado pasado no me interesa con qué lo encontró Dios con quién lo encontró Dios cómo lo encontró el Señor hoy arranquemos en el nombre de Jesús para vivir esa vida de gloria y de victoria si va a aplaudir hágalo con todo su corazón para la gloria de ese Señor maravilloso extraordinario Dios que tenemos como Padre y que nos dice bueno mijo ya lo pasado lo sepultamos en Cristo Jesús no me interesa vámonos de aquí para adelante si cometiste errores nos arrepentimos pedimos perdón y venga el nuevo comienzo para la gloria de su nombre no podemos vivir acusados yo no puedo vivir pensando ay de plano no me das porque como aquellos 10 mil que no supe qué hacer con ellos no Señor ahora sí dame 20 o 30 porque ya la cosa está diferente ahorita me falta donde invertir porque mi vida cambió ¿por qué cambió? porque entendí que yo tengo la oportunidad de desarrollar mi vida para vivir como Dios quiere bendecido y poder bendecir a la gente que está a mi alrededor oiga lo que le voy a decir mi gozo no es tanto por la compañía que el Señor nos ha permitido tener sabe que me da gozo cada semana girar un cheque a aquellos que trabajan con nosotros porque Dios me está dando la oportunidad de generar trabajo Dios necesita que nosotros aprendamos inclusive del Rey David que fue llamado a ser un rey pero jamás dejó de adorar a Dios él creo yo una de las cosas que a mí me llama la atención es que con su ejército y con hambre llegaron y se comieron todos los panes que no se podían comer no sé si se acuerda los panes de la provincia que solo podían comer los sacerdotes ellos entraron con hambre y se los comieron los fulminó Dios porque no lo hicieron con la intención yo me voy a comer ese pan que no me debo comer hermano la intención del corazón en todo lo que hacemos cuenta usted puede abrazar a una persona y desearle lo peor en su pensamiento y puede darle solo la mano a alguien y desear que Dios lo prospere lo bendiga lo levante tenemos que venir a un torre alto de Dios porque nada hemos traído al mundo así que nada podemos sacar de él y si tenemos que comer y con que cubrirnos con eso estaremos contentos pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo en muchos deseos necios y dañosos dice que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición 510 que la raíz de todos los hombres es el amor a los hombres en el cuaco de ser todos se extrañaron de la fe y se torturaron con mucho dolor ¿qué es lo que Dios quiere que aprendamos de aquí esta mañana? cuando nosotros no unimos toda nuestra vida la ponemos en las manos de Dios sin querer sin sentir sin mala intención nuestro corazón estará en aquel que nos soluciona los problemas la mayoría de personas piensan que es el dinero el que soluciona los problemas y entonces llegan a amar tanto el dinero que se convierte en su Dios porque si el Dios dinero les da permiso para ir a adorar al Dios creador del cielo de la tierra entonces vaya ¿me explico esta mañana? tenemos que aprender que ese mundo de provisión Dios tiene que ver y que mientras tú quieras hacer lo que Dios quiere Él se va a encargar de su dinero pero el amor al dinero te primará de tener una relación con Dios de conocer la felicidad la hermana que dio un testimonio me impactó por lo siguiente dijo Dios me preguntó si de veras yo quería estar en su casa los domingos y yo le dije sí pero mi trabajo no me lo permite anhelo estar en su casa anhelo recibir en su casa pero mi trabajo no me lo permite si tú hicieras otro Dios se refiere con eso el Señor le dio nada a Dios beneficio cambió todo con tal que ella cumpliera el anhelo de su corazón que era estar en su casa en su presencia recibir su poder no necesitó anhelar más dinero no necesitó anhelar otro dinero no necesitó anhelar casa cargo necesitó anhelar la presencia de aquel que lo hace entonces el Señor metió su mano en ese mundo le cambió las cosas hoy ella disfruta de la presencia del Señor tal como Dios le dijo vamos ahora a esta Señor te damos muchas gracias esta mañana porque queremos aprender a pensar de la manera correcta hacer decisiones por convicciones en nuestro corazón no por lo que escuchamos por ahí creemos que a lo mejor es Señor ayúdanos a comprender que tu mano de amor y misericordia está dondequiera que estemos en nuestro trabajo en nuestra empresa que tu cuidado está dondequiera que estemos Dios que venir a tu casa es para recibir instrucción ser renovados en el espíritu de nuestra mente y en una nueva vida y en una nueva experiencia de tu palabra iniciar una vida nueva hoy te damos gracias porque en Jesús está sepultado todo un pasado del que nunca más nos acordaremos y si en un momento nos servirá será para no volver a comentar los mismos errores pero hoy Señor recibimos una puerta nueva un nuevo comienzo creyendo que lo mejor de nuestra vida está por el lado creyendo que las mejores decisiones las haremos ahora con las mejores convicciones en nuestro corazón gracias por traernos a esta casa y gracias por presentarnos esta nueva oportunidad si hay alguien en este lugar que quiera recibir a Jesús en su corazón y sepultar su pasable y comenzar de nuevo este saludo repita conmigo esta oración Padre gracias por la oportunidad de reconocer a Jesús como tu único hijo hoy me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón Señor Jesús te recibo como Señor y Salvador de mi vida sé que al hacer esto tu Espíritu Santo vendrá a mí y me enseñará a vivir por la revelación de tu palabra Señor por todas estas personas que hicieron esta oración los bendigo y declaro que empezarán a vivir en un renuevo Señor Señor en el espíritu de su mente y disfrutar de esa vida extraordinaria en todo que te dice que todo obrará para ti aunque en un momento no me sea digno esta oración muchísimas gracias Padre en el nombre de Cristo Jesús de tu Señor Amén Amén Los pastores Eduardo y Amanda Vásquez estarán ansiosos de conocerte. Que Dios te bendiga ricamente.